¿Quién lo que quiere Cuba? ¡Libertad! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! Somos o no somos, ¿dónde están mis guerreros de paz? Sé que no ando solo, échense pa' acá, vamos a vencer ya. ¡Libertad! Somos o no somos, ¿dónde están mis guerreros de paz? Sé que no ando solo, échense pa' acá, vamos a vencer ya. ¡Libertad! 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 ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Libertad! 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 ¡Amenino! ¡Freedom for Cuba! ¡Suchists! ¡No, no, no! ¡Libertad! ¡Suchists! ¡Nage! ¡Libertad!